Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor Que tuve y te andres una carta de amor Que se lleva el viento pintado en mi voz A ninguna parte, a ningún buzón No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si hoy busco en la arena Esa luna llena de araña va el mar Si alguna vez y una vez te paso No olvide para mirar ahí en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fue enredado en tu cuello y en tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si algún día después te amárame Fue por tu amor Los días, los días Tus recuerdos son Cada día más dulce, el olvido solo Se llevo la mitad Y tu sombra aún Se acuesta en mi cama Con la oscuridad Y entre mi alma Y en mi soledad No hay nada más bello Que lo que nunca he tenido Nada más amado que Perdóname si hoy busco en la arena Esa luna llena Que ahora me haba el mar Si alguna vez amé Si alguna vez amé Si algún día Después de amárame Fue por tu amor Los días, los días No hay nada más bello No hay nada más bello No hay nada más bello No hay nada más Arropeat